La localidad de La Reja es una localidad que se establece como una fecha de fundación en el momento de la inauguración de la parada ferroviaria, el acontecimiento que ocurre en 1941. La Reja como nombre, el nombre en sí, proviene de una pulpería que en realidad era un almacén de ramos generales que está amistada frente a la estación del lado norte, que originalmente tenía el nombre del Miriñaque, era un almacén, era de un español que se llamaba José Meda, y justamente esa pulpería como muchas otras del interior que sufrían constantes ataques de vandalismo o producto de la borrachera de algún parroquiano podía llegar a ser herido el propietario de la pulpería, de modo que entonces sobre el mostrador se le colocaba una reja. Nosotros en el Museo Amancio Valcorda tenemos un mostrador con reja original de la pulpería de Paganelli que estaba ubicada aquí en el río, en la ruta 7 cerca de la estación de Paso del Rey. Pero de la pulpería de la reja no se ha conservado ese mostrador, ni ningún otro elemento. Lo que sí se sabe es que estuvo funcionando en el costado del Camino Real al Oeste, que ya en esa etapa de 1880 en adelante iba por donde está hoy Gaona, hasta el puente del cementerio, pero luego se acercaba a las vías del ferrocarril y lo que queda de ese transcurso del Camino Real al Oeste en la reja es Alfonsina Storni. Por eso es una avenida muy ancha, un camino muy ancho, porque es parte del trazado original del Camino Real al Oeste. Y cuando llegaba ya al punto de unión con la vía, que está allí obviamente desde 1864 la vía, ahí entonces este gallego había instalado su negocio. A algunos propietarios de negocios de esa época no les gustaba que les llamasen pulpería, porque la pulpería era algo como que estaba, digamos, algo medio marginal o que no tenía mucha categoría como comercio, como negocio. Pero realmente sí oficiaba de almacén de ramos generales y también de pulpería. De hecho nosotros conservamos libros de la pulpería, donde están los fiados, por ejemplo, un vaso de vino que se fiaba, un convite, por ejemplo, figuran también convites a un grupo de parroquianos. La pulpería tenía una gran importancia desde el punto de vista de que era un elemento de unión, de información, un centro de comunicación en la campaña. No. Gracias.